¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie Pues hoy en día Voy a hacer este video Un poquito más diferente Algo no referido A las consolas de videojuegos O los accesorios, nada de eso Este es un pequeño video Una clase de tributo a este Gran aparato, que fue Y para mi lo sigue siendo, lo sigo usando Que es la videocasetera O el VCR o el VCR Como lo quieran llamar Pues vine un pequeño video De un canal de aquí de Youtube Que es el Angry Video Gaming Nerd Que sacó algo Referente a esto El VHS Videocasetera, perdón Y me gustó y si es cierto Trae a veces recuerdos porque Son cosas que ya no No se usan Pues ya no salen a la venta Y traen muchos recuerdos A mi me tocó mucho Usar El videocasetera Allá o aquí Y Pues un poquito de historia Este Me informé Lo que es el Wikipedia.com Por ahí Mucha información La enciclopedia Gratis Y vi la historia De lo que es el VHS Algo Algo medio Extraño Esa historia Bueno en 1971 JBC con Sony Y la compañía Masushita Electronic Electric Perdón Electric Que ahora es En Ahora es Panasonic Habían Estaban creando Esta clase de formato O esta Videocasetera Cosa que ya después En los setentas Setenta y tantos Este Pues estuvieron ahí Parece que Sony Llegó con En desacuerdo Con esta Estas dos compañías Y se independizó O sea Se Se separó Entonces Sony Hizo su propio Formato Que viene siendo O que fue Más bien El Sony Beta El beta O beta max O super beta max O el formato beta Que es Es una Clase de Como el VHS Pero en pequeño Un clase más pequeño Como más o menos La mitad Un poquito más De la mitad Y que casi Tenía La misma La misma calidad Pues yo lo compare Con un Con un amigo Que tenía Una Una beta max En ese tiempo Éramos bien aficionados A lo que eran Las películas Y yo Yo junto con él Lo compare Lo que era el audio La Pues los gráficos De las películas La definición Y De cierta manera Un poquito Más mejor beta Porque tenía Más mejor sonido Más Los colores Más Más vivos Más nítidos Y Me gustó bastante Pero Pues VHS Pues de ahí Estaban en las mismas Cosa que En ese tiempo Beta El Sony beta O De otra Parece que Sony dio licencias Para otras marcas Para que usaran Ese formato Fue Yo pienso Que Bueno Yo lo vi Algo caro Esa Esa clase De videocasseteras Beta Cosa que VHS Era un poquito Más económico Y pues Era la guerra De beta Con VHS Cosa que Ya En los Los ochentas Noventas Pues ganó Más bien Noventas El VHS Y Pues bueno Entonces Como les digo La videocassetera El VHS Este Salió en los Setentas Ochentas Junto Con la Lo que es esto Y a mi Como más o menos En el 82 A mi me tocó Ver Ya de niño Una Una videocassetera Clásica Que Era algo Algo muy extraño La videocassetera Era Haga de cuenta Como una de estas En esta parte Tienen los botones Lo que era Adelantar Atrasar El parar Y El sacar El Inyectar La parte De la tapa Era extraño Porque Esa la abrías Y tenías que Meter el cassette Haga de cuenta Como una grabadora De esas clásicas De dos bocinas Y enfrente del cassette Haga de cuenta Que costaba Entonces La cerrabas Los botones En vez de ser Digitales Eran como Análogos Porque Giraban Uno Dos Entonces Ahí Tenía un botón Y la podías Atrasar Lo que era El tiempo Y todo eso Aquí tenía Varios botones Para lo que era El brillo Cosa Cosa extraña Yo lo vine A ver La videocastería Un poquito Más modernas Porque un amigo Un amigo De mi niñez Este Su hermano Compró una video Y ese Ese día Que la compró Un hombre Nos dimos Un Una buena Este Eh Pues mirar Muchas películas Este Yo pienso Que alrededor Vimos unas Ocho O siete películas Sin parar Entonces Fue una cosa Increíble Que Yo decía Pues una persona Bueno El hermano De él Tiene un pequeño Sinito A veces Le llamamos Nosotros Sinito Que Porque era Un cine Y Me gustó Mucho Y Entonces Mi papá En ese tiempo Se hizo de una Y Pues era la novedad Ya era De De Presumir En el Bueno Fíjate Que ya Tengo yo Videocasete No Nada más Tú Y Buenas Memorias Porque Pues Memorias Porque Ves Ve Veo uno Bueno Pues veía uno Lo que era Con la familia Las películas O tú solo O a veces Con los amigos O a veces Con los amigos De la De Parranda Que ponías Una película Mexicana Y ya estabas Ahí cheleando No sé O también Con Memorias Recuerdos En el Por ejemplo De una novia No sé Que ven Y ya Se lo debo A su A su criterio Lo que Pasa más después Buenos Buenos recuerdos Y Se me Estaba pensando Yo Hace tiempo Hacer una clase De video Un tributo A este Gran aparato Que yo pienso Que muchos De ustedes A lo mejor Lo van a tener Todavía Yo Tengo Tengo este Y otro Mi chavo Ya no lo quiso Y pues yo Lo instalé En otra parte Y todavía Lo sigo usando Y Traen recuerdos También Por ejemplo Cuando uno Iba a los Videoclubs Por aquí Había dos Cerquitas Bueno Allá en México Cerca de la casa Iba y rentaba Películas Mexicanas O americanas Y Si no me Si no miento Había un Videoclub Muy grande Pues en ese tiempo No sé si ahorita Este El Videocentro Que Ibas y rentabas Películas Más nuevas Y tenía mayor Surtido Pero era A la vez Más caro Este También ese recuerdo Porque ibas Y rentabas Y presentabas La tarjeta Y cosas así Y bueno Este es un Estos son los Estuches De De aquí Había una Tienda Que Bueno Quebró Cerraron Varias tiendas Y Blockbuster Y Este ya los había Comprado hace tiempo Películas así Sin estuche Y Si me dediqué un tiempo A estar Comprando Películas Aquí Se podían Comprar Lo que era Películas ya Así de este tipo De WHS Y me hice De varias Y por ahí tengo ya Pues no colección Sino que tengo Tengo algo De Películas También las tengo En DVD Pero no las tengo Repetidas Por ejemplo Las pueden mirar Ya sea en cassette O en DVD Cosa Cosa extraña Pero bueno Este Ya la evolución Ha cambiado VHS VCD DVD Y ahora El Blu-ray Y ya pues Obviamente Que ya Digitalmente Le hacen Las consolas De juego O en la computadora O en la Tableta O en el celular Pues las películas Algo muy Muy extraño Hoy en día Lo que es la tecnología Y pues bueno Este es un pequeño Tributo Un pequeño repaso Este gran aparato Que Que lo fue Y para mi Lo sigue siendo No se para ustedes Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Y hasta luego Y gracias ¡Gracias!